Ahora, doctora, en esta reunión se ha topado el tema de cuáles son en Trujillo los distritos más afectados o las provincias a nivel de región, porque se habla a nivel de la esperanza. Sí, sigue siendo la esperanza la que reporta el mayor número de casos. Es el primer distrito con mayor número de casos aquí en la región. Y es más o menos el que tiene todos los casos que han sido notificados. En un gran porcentaje. Sí, 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 en un gran porcentaje. Ahora, doctora, el tema es que en el distrito de la esperanza es uno de los focos principales. ¿Y a nivel de provincia en la región? Trujillo, sigue Trujillo. Trujillo, es la provincia. Sí, como provincia de Trujillo, sí. ¿Pacasmayos continúa todavía? También tiene Pacasmayo y Chupén, pero el menor número de casos en relación a los que hay en la esperanza y en Trujillo. ¿A Ibirú, doctora? Algunos casos reportados, sí. Algunos, no, todavía no es tan fuerte. Todavía no, no que nos haga pensar en la incidencia como, por ejemplo, tenemos en la esperanza. ¿Qué pasa? No, todavía no. ¿Qué pasa? Estás preguntando a quién.